¡Suscríbete al canal! Crear conexiones con tus consumidores de manera memorable, pues transmiten emociones, esas que sentimos a través de las buenas historias. Conectar es ser parte de algo, algo más grande que una sola parte. Que cuando conecta, termina produciendo resultados espectaculares, como hacer que prueben tu producto, lograr posicionar tu marca en corto tiempo, o ver esos crecimientos de venta que siempre soñaste. Para nosotros la innovación es conectar. Conectar tu marca, sus valores y emociones con nuestra audiencia. Conectar con las emociones de la gente. Emociones que van desde la alegría. El humor. La seguridad que produce la información, contada con la mayor credibilidad y transparencia. No de cualquier manera. Porque conocemos al panameño, sabemos qué le gusta, qué lo mueve, qué le entretiene, qué le importa. Queremos conectar todos esos valores que tu marca quiere transmitir. No importa dónde ni cuándo. No importa si es en televisión, digital, redes, en radio o directo con alguna experiencia de tu marca. En un mundo lleno de algoritmos, hashtag y seguidores, nosotros en TVN Media conocemos la importancia de la conexión humana. Te invitamos a que conectes las emociones con nosotros, porque es a través de las conexiones que logras mejorar tu relación con tus consumidores. Lo que van a ver durante los siguientes minutos es la propuesta de TVN Media con más y nuevas formas para conectar y lograr esos resultados que esperan. Acompáñenos. Si ustedes supieran lo difícil que es pararse frente a un escenario con público y cámaras para entregar tu mejor presentación. Ahora imagínense hacerlo, pero disfrazados. Y súmenle que ustedes en casa deben adivinar quién está cantando. Los va a matar la curiosidad. A TVN llega un show que combina la emoción de los realities de canto con un nuevo componente. La curiosidad. Acompáñenme a descubrir quién está detrás de la máscara. Palabra que conecta con la C. Conecta con la curiosidad. De los productores de los shows más adictivos de Panamá. Llega a TVN. El secreto mejor guardado. Y que todos querrán descubrir. Doce famosos cuyas identidades no conocerá nadie. Bienvenidos a ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Semana tras semana nuestros enmascarados saldrán a darlo todo sobre el escenario. Mientras los famosos inspectores tratarán de conocer su identidad. ¿Qué tipo de celebridad creen que puede estar oculta tras monstruos? ¿Quién es la máscara? El público en estudio vota y decide quién es el mejor. Y quién deberá develar su identidad. ¡Quién es la máscara! Un show súper interactivo y fascinante. Lleno de pistas, de acertijos, de curiosidad. Que hará volar la imaginación de la audiencia. Pero sobre todo lleno de oportunidades para que tu marca también lo sorprenda. Adóñate del concepto enmascarado para revelar lanzamientos de producto, promociones. O para llevar la experiencia de la máscara al siguiente nivel. Y para conectar con el público. Producido con gran éxito en más de 30 países. Un programa que es un fenómeno en un mundo afuera. ¡Máscara y en mitad! ¡Primera edición de Más Singles! Un fenómeno que apunta a revolucionar las redes sociales. Llevando la experiencia a multimedios donde ningún otro show lo ha hecho. ¡Báilame como si fuera la última vez! Y enséñame ese pasito que no sé! ¡Ey! ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Acompáñame a descubrirlo este 2022 aquí en TVN. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabías que el 80% de los parameños son fanáticos de algún equipo deportivo? Y a su vez, ¿son fieles a las marcas que consumen? No importa si es fútbol. Si le gusta el básquetbol. Si lo suyo es el béisbol. O el boxeo. El parameño es fanático. ¿Y sabes por qué? Es porque el parameño le corre por las venas esa pasión. Por eso en TVMAX decidimos apostar en grande. Por transmitir más deportes locales. Más de lo nuestro. Más de lo que nos apasiona. ¡Gol! 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 Para que tus marcas tengan más oportunidad. De que esos fanáticos se conviertan en tus fanáticos. Este 2022, acompáñanos a conectar con tu hinchada. Palabra que conecta con P. ¡Conecta con la pasión! El rey de los contenidos, sin discusión alguna, es el deporte. Y este 2022, TVMAX los tiene todos y más. Todos los que conectan con la alegría de la victoria. O con la agonía del resultado. Los deportes que conectan con el orgullo del campeón. Los que crean comunidades que representan banderas. Todos los deportes que generan miles y miles de interacciones en redes sociales. Los de las estrellas y sus miles de seguidores. Y los más vistos, no solo en Panamá, sino en el planeta. ¿Estás listo para que tu marca logre esa misma conexión que logra? Nuestro béisbol. Campeón del béisbol mayor. O el de las estrellas. El boxeo local. El baloncesto nacional. El fútbol, desde la raíz. Pero siempre, nuestro fútbol. Nuestra sele. O la liga de los campeones de Europa. Ciego Doyen en el remate. Gol. Las eliminatorias rumbo a Qatar. Las cuentas todas. ¡Ay, gol, ay, 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 gol. Gol de Panamá. O el Mundial. Y hablando del Mundial. El de Qatar será uno muy especial. Será el primero después de pandemia. Será en noviembre y diciembre de 2022. Y muy probablemente, el segundo de Panamá. ¡Y en el centro aparece, Manoy! Prepárate para un diciembre de fiesta. Pero no una fiesta cualquiera. Si no, la fiesta del evento deportivo que paraliza a Panamá y el mundo todo un mes. ¡Francia es el nuevo campeón del mundo! ¡Y lo viviste aquí! Esta fiesta es de todos. Y tu marca en TV Max será la protagonista. ¿Sabían que 7 de cada 10 hogares ve TV en las mañanas? Fueron en Hello saber que todos los días llegamos a miles de panameños que cocinan y aprenden junto a nosotros, que se sienten asesorados, entretenidos y que conectan con nosotros de tantas formas y a través de tantas plataformas que nos hace reinventarnos. Y es que si alguien sabe reinventarse, somos nosotros, Natalia, que 35 años después seguimos siendo el programa número uno en su género. Conectando con Panamá, con nuestras tradiciones, con eso que nos hace únicos y con nuestra gente, tu target. Nosotros tenemos la llave y te invitamos a entrar en los hogares panameños. Para que tus marcas y productos sientan la acogida que nosotros sentimos día a día. Palabra con la letra T que conecta con lo que somos. Conecta con nuestras tradiciones. ¡Agua, agua, agua! Hecho en Panamá lleva 35 años transmitiendo la esencia de ser panameños, lo que nos ha permitido crear un vínculo con todos los rincones de nuestro país. Llegamos a Coplesito. Super extra en Chorrera. En la isla Colón, en Bocas del Toro. El río Chagre. Chica, yo me voy contigo. Apenónome. Capira. Palmira de Adrien, con el territorio en Verá. Y conectarnos con todas las tradiciones que nos unen. Lucir la pollera es el orgullo de toda panameña, pero desfilar con ella es su mayor ilusión. Hecho en Panamá presenta el evento que impulsa la cultura y el folclor nacional. El desfile de las mil polleras. Un espacio familiar donde tu barca tiene la posibilidad de interactuar con la audiencia y mostrar cómo vive el amor por nuestras raíces. ¿Sabías que hay un programa con el sello de Hecho en Panamá? Que por 18 años se ha convertido en la gran escuela de la abésiva en el país. Sí, ese es el reto de trovadores. Ese mismo que mezcla rimas, salomas, compás e improvisación. Y que hace que tus marcas y tus productos se sientan más panameños que nunca en la voz de nuestros talentos. Con la internacional tienes en seguros la mejor. Cuando alguien dice cocada, suspiro o arroz con leche, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Los dulces de la abuela? ¿El interior? Hecho en Panamá presenta Los Bellacos del Postre. Un programa que resalta las tradiciones gastronómicas de nuestro país. Y que a través de los sentidos conectará tus productos con los dulces típicos y amados por todos. Y en el marco de nuestro 35º aniversario, Hecho en Panamá presenta una gala única. En las que se reconocerán las expresiones artísticas más destacadas del país y sus protagonistas. Los premios Hecho en Panamá. Un evento sin igual, donde podrás afianzar las conexiones entre las comunidades y tu marca a través de la cultura. Porque la cultura nos une. Y si quieres recorrer el país en busca de las experiencias que dejan los festivales... Playa, Brisa y Mar. Los festivaleros llegan a... ¡Veracruz! Nuestro nuevo show Los Festivaleros les ofrecerá a tu marca una plataforma 360 para conectar con cada comunidad y generar el contenido que todos aman. Un 2022 lleno de retos, tradiciones, delicias y una gala espectacular. Contenidos bien hechos que conectan y nos unen como país. ¡Todos bajo una sola marca! ¡La de Hecho en Panamá! ¡Aquí a la mamá! Las mujeres son reales. Sus gustos son reales. Sus necesidades son reales. Tan reales como nosotras. ¡Ey, ey, ey, ey! Un momento. ¿Quiere decir que ustedes dicen que nosotros los hombres no conocemos la necesidad de las mujeres? ¡Más sí, hombre! ¿Podemos continuar, Edi Vázquez? ¡Vamos cogiendo cámara en 3, 2, 1, acción! Todas las mañanas entremos a tu hogar para entretener, educar, informar, regalar y buscar soluciones a todos esos asuntos que atañen a la mujer y a la familia. ¡Ey, yo tengo familia también! Ok, ok. Continuamos, gente. ¡Grabando! ¡Claro! Porque no hay una mayor conexión que una mamá empoderada, una experta en moda, una recién casada. O uno como yo, un experto en la cocina. Que junto a un completo entertainer para conectar todos los días con la mujer y su familia. Este 2022 queremos celebrar con estas mujeres reales. Mujeres que se sienten bellas. Mujeres sin estereotipo. Mujer real, hello. Y no hay mayor conexión que ver a los hijos poner atención. Y más si se trata de educación. Métele mente, deletreando. Y para los que pensaban que ser ama de casa era fácil. Un concurso que nos da luces del valor de quien realmente manda en la casa. En La Jefa del Hogar. Y salimos del estudio para Panamá recorrer. Conectando con la gente. Y todo el que quiera ver el tour de verano Hello, viene con todo y la va a romper. Y para los amantes de la comida, Hello, Foodie. Será una inspiración y oportunidad para que tu marca y producto conquisten el paladar del consumidor. Y si quieres tomarte un break, llegó Hello, Break. El nuevo programa presentado por Domi y Amanda que te trae la experiencia 360 del consumidor de Hello. Conexión real, con un equipo real que se ajusta a tus estrategias. Para lograr que las historias de tu marca viaquen y se multipliquen en diferentes plataformas de la mano de nuestros talentos. ¡Esto es Hello 2022! En el 2022 volverá el verano y de la mejor manera. Cruzaremos el puente para acercarnos y conectarnos con nuestra gente en el interior. Viviremos una experiencia divertida, gastronómica y llena de entretenimiento en cuatro ciudades del país, en donde hemos creado oportunidades únicas para que tus marcas no solo lancen productos, sino que sean protagonistas de la experiencia que vivirán nuestros visitantes a este gran evento. Así que hagamos de este verano una experiencia memorable. Lleguemos a los lugares que siempre hemos querido y celebremos juntos los 60 años de TVN. Palabra con la letra E que conecta. Conecta con experiencias. En Panamá llueve 240 de los 365 días al año. A veces hasta con sol. Depende de la niña o el niño. Algunos aman la lluvia. Yo no. ¿Vieron eso? Eso es ser barro. Pero para los que amamos el verano. El río, la playa, la brisa, el sol. Los paseos en familia, las ferias, las actividades del aire libre. Para todos nosotros. D-D-M te trae un verano diferente. Uno donde la familia podrá compartir con nuestros talentos. Vivir la experiencia de nuestros shows. Las de tu marca. En un espacio para compartir el verano. Llenos de música, arte y magia. Para que lleves la experiencia de tus productos a lugares como Chiriquí, Santiago, Panamá Metro y Panamá Oeste. En el Tour Verano TVN 2022. Yo ya estoy listo. ¿Y tú? Vamos para la playa. Fin de semana. Y ella nunca falla. Espéralo. Día a día atendemos muchos clientes con diferentes necesidades y audiencias. Que requieren acciones diferentes, medios diferentes y un plan de trabajo que le permita alcanzar su objetivo final. No importa si es Brana Warner, ventas, lanzamiento de producto, promociones, posicionamiento. De seguro tenemos una idea para que conectes con tu audiencia y tengas éxito. Como lo tuvo Purs Light. Cuyo objetivo era convertirse en un producto relevante para los consumidores y aumentar sus ventas. Reto que encaramos con una campaña de televisión con alta frecuencia de spots, piezas digitales, talento de TVN e influencers de la marca. Logrando alcanzar un incremento en las ventas de más del 40%. La marca alcanzó el 76% de su target con la comunicación en televisión, digital y talentos. Un reto diferente tuvo nuestro cliente de KFC. Teníamos solo dos días para lograr resultados e hicimos un agresivo plan de Product Placement que hizo que el pollo frito se convirtiera en noticia. Y a través de piezas viciosas estuviera en lugares tan orgánicos como un partido de la tele o el Morning Show más visto de Panamá. Con menciones interactivas que antojaban a todos. Hoy es el Día Internacional del Pollo. Que aprovechando la celebración del Día del Pollo Frito quería hacer una oferta flash para ver la reacción de la gente ante su producto más importante. Y voilà. Logramos que el Día del Pollo Frito fuera todo un éxito, vendiendo 24% más que las últimas cuatro semanas. Porque para nosotros en TVN Media no hay misión imposible. Por ejemplo, nuestro cliente Pío Pío necesitaba promocionar los miércoles de empanadas a peso. Por eso elegimos a nuestro club de talentos a Alexa, Jocelyn, Eddy, Domina, Marcos, La Chichi de Papa y Natalia para que fueran ellos voceros de esta gran noticia y motivar a todo Panamá a comer empanadas. Porque si de influenciar y movilizar gente se trata, ellos son los expertos. Buscaban conectar con su target y nuestra solución fue un plan full digital a través de nuestros influenciadores y cuentas de Instagram institucionales. El resultado no podía ser mejor. Las ventas se dispararon y crecieron un 11% y para celebrarlo... Esto es solo una muestra. Así es, Jenny, y esta es solo una muestra de los muchísimos casos de éxito que hemos tenido este año y que celebramos como nuestros. Los invitamos a conectar con sus consumidores y con esos éxitos que están por venir. Cuando este proyecto nace en 2020... En medio de la pandemia se convierte en el reality de cocina más visto. Este año estrenó y ha sido todo un éxito porque la conexión que crean los sabores y los recuerdos es una conexión tan fuerte que es imposible ignorarla. La comunidad de amantes de la cocina está creciendo. Tanto así que 9 de cada 10 televidentes, o sea, el 90%, busca contenido sobre cocina y comida. Y nosotros en el 2022 queremos que la conexión crezca aún más. Te invito a ver qué se está cocinando para este nuevo año. ¿Palabra con la letra S que conecta? ¡Conecta con el sabor! Si la primera temporada fue espectacular... La segunda será... ¡Memorable! Regresa a TVN la competencia de cocina en familia que se convirtió en uno de los programas más exitosos del 2020. Mi familia Cocina Pretty. Donde los participantes pusieron en juego sabores, historias y recetas increíbles con tus productos. Pero en esta nueva temporada, algo inesperado está por ocurrir. Siempre están frente a las cámaras y tienen miles de seguidores. Ahora estarán frente a un nuevo escenario. Ya llega Mi Familia Cocina Pretty VIP. Donde los protagonistas serán celebridades que deberán competir contra reloj y demostrar su talento culinario frente a un jurado implacable. Pero las meninas te quedaron un poquito crudas. Quería ser reina. Tire besito. En esta temporada no basta que seas una celebridad. Si tienes talento, demuéstralo en la cocina. Nuestra prioridad es crear una experiencia de marca que te permita la interacción y conexión directa con tu consumidor. Blue Ribbon, 40 años disfrutando la vida en familia. Cocinar no es solo una explosión de sabores. Sino el espacio ideal para que tus marcas se integren tanto dentro como fuera del set y puedas dar a conocer las bondades de tus productos. El machetazo va contigo siempre. Aquí todo se conecta. Audiencias, experiencias y marcas. Y todo con mucho sabor. Ustedes van a pasar a la sala más móvil y van a tener toda la mejor conexión de Panamá. La conexión entre el producto y el consumidor es clave para alcanzar a tu público objetivo y amplificarlo a través de nuestras plataformas digitales y de experiencias. Haz que tus productos y marcas sean parte de nuestra cocina. Seguro te ha pasado que ves una noticia en redes sociales y la siguiente pregunta que te haces es, ¿será verdad? Y lo siguiente que haces es buscar una fuente creíble que valide su veracidad. De seguro muchos de ustedes buscan confirmación en TVN. La incursión digital ha traído consigo una invasión de fake news. Combatida única y exclusivamente con medios certificados como TVN. Hace unos años el medio era el único que le daba voz al que no tenía. Pero hoy trajo consigo un montón de medios, todos con más o menos poder de elevar la voz de los que no tienen. Pero ninguno con la certeza y objetividad de TVN Noticias. He allí nuestra fortaleza. La conexión no solo se da por ser el medio más efectivo de difusión, sino el medio más seguro para estar informado adecuadamente. Ahora, ¿estás clarito? Palabra con la letra V que conecta. Conecta con la verdad. Vivimos conectados con la información, nosotros no la buscamos. Ella nos sigue, ella atrapa nuestra atención. Nos conecta porque nos importa. En TVN Noticias conectamos con la verdad. Y trasladamos la experiencia de la información confiable a tus marcas. Y aún con tanta oferta a través de tantos canales de información. TVN Noticias destaca como fuente objetiva y confiable, pero no nos conformamos con eso. Sabemos que las noticias conectan con muchas comunidades, como las que se preocupan por el medio ambiente. O aquellos interesados en el movimiento cultural y artístico de Panamá que crece. O el show business, favorito de las redes sociales, que también es información y que muchos siguen. Las noticias conectan con gente interesada en conocer a gente que inspira. Y gente que desea conocer cómo se hacen las cosas con las que convivimos todos los días. Por eso nos interesa conocer cómo ha evolucionado y qué necesidades tiene tu barrio, tu ciudad. Conectamos con esa gran comunidad, amantes del deporte, como un fanático más, desde las gradas. Con aquellos que quieren conocer Panamá, pero un Panamá bien adentro, a profundidad, para oír las voces de la naturaleza. Y llevando de una manera diferente, con una mirada más artística y de la mano de creadores audiovisuales, un punto de vista de Panamá y su gente en Documental Panamá. Tratando de llevar claridad de manera simple, atractiva e inmediata sobre temas complejos, para que todos puedan decir, ¿estás clarito? Y si hace falta investigar con mayor profundidad, TVN investiga. Panamá tiene el privilegio, la fortuna de tener todas estas rutas coloniales. Para que puedas vivir la fascinante experiencia de ser testigo del tránsito de buques por el canal de Panamá. Tratando de no dejar nada, nada fuera del radar. No importa el medio, nosotros te llevamos la información. Alcanzamos comunidades tan diversas y dispersas. Radio, TV, redes sociales, página web y streaming. Porque si es noticia, conecta. Y estás en el noticiero más visto de Panamá. TVN, número uno en noticias. Como creadores de contenido, TVN Media tiene como filosofía estar en todas las plataformas en las que está nuestro consumidor. Es así como nuestros contenidos se convierten en otros medios, en grandes influencers, que captan una gran cantidad de seguidores, fans y comunidades enteras de ojos adicionales que buscan y encuentran en estos medios más contenido. No hay ningún proyecto que no tenga sus extensiones en líneas digitales, como acaban de ver con los festivaleros de Hecho en Panamá. Los festivaleros de Festival en Festival. En YouTube y TVN Pass. Es por eso que hoy traemos de la mano de nuestros expertis y listos para co-crear algunos. Palabra con la letra B que conecta. Conecta donde quieras. Vuelve el flow de la novela que te puso a bailar y cantar. Vuelve el flow de la novela que te puso a bailar y cantar. En TVN Pass estamos buscando a esos chicos y chicas basados en flow. Panamá es la cuna del género latino urbano y sus estrellas brillan en el universo de la música que pone a bailar y a cantar a todo el mundo. Por eso este año venimos junto a Phantom. Estamos buscando a los dos mejores y ustedes deben demostrar que tienen flow. Vamos a ver quién de ustedes tienen lo que estamos buscando. Rika Music. Ey, ¿qué hay chicos? ¿Están preparados? Para mí era ser deportista o cantante. Prefiero la música para salir adelante. Vamos de nuevo, tírame el dembow. Ey, vamos a darle de nuevo bro, pero con más flow. Seis programas donde los participantes se tendrán que someter a varias pruebas, desde crear su propia música hasta crear sus propios videos musicales. Ahora le toca a ustedes hacerlo. ¿Qué? ¡Corte! De un género que conecta full con una de las comunidades más grandes de Panamá. Los consumidores del flow latino urbano. Tu mamá escribió y me dijo ni... Deja que tu producto conecte directo con ellos a través de su música. De nosotros, nuestras plataformas y de este original reality. Ok, vamos a meterle flow. Nuestras pantallas explotarán con la reina del flow. Y todo Panamá con esos pelados basados en flow. Un contenido exclusivo de TVN Paz y el canal de YouTube de TVN Media. Panamá, tierra de creadores. Un lugar donde convergen muchísimas culturas. Todas con algo que resaltar. Este año le daremos una oportunidad única a los creadores de Panamá. Unicaroverse es un estudio de diseño textil. Lilliput nace de explorar y hacer algo nuevo y diferente. Ese canvas es un estudio creativo. Reality show. No, no. Me gusta, lo compro. Una experiencia y oportunidad única que le daremos a todos nuestros creadores. Nuestros diseños llegan a otro nivel. Vas a tener que poner un precio mucho más alto. Pero para poder ganar, tu diseño deberá atraer, convencer y gustarle a nuestros expertos jurados. Ay, qué miedo. Mi trabajo es la imagen y llevo a comprar a las personas. Sé lo que les gusta y lo que no les gusta. Yo te voy a retar para sacar eso que hay dentro de ti. Te voy a ayudar desde mi punto de vista para posicionar mejor tu proyecto. Me gusta, lo compro. Y no te hemos contado qué se llevará el ganador. Me gusta, lo compro. Innovando con un formato de shoppable TV and streaming. Me gusta, lo compro. El que resulte ganador de la semana. Su creación iría a la venta inmediata en la tienda de un cliente. Guau, me encanta. El ganador absoluto de la temporada se llevará mentoría de Ciudad del Saber. Y su pieza podrá estar en display en Fashion Week 2022. Junto a un premio en efectivo como Capital Semilla. Y la oportunidad de crear una colección con la tienda del cliente. No hay emoción más grande que ver que a alguien le gusta tu producto. Nos motiva, nos encanta. Esta es una oportunidad única para que todos conozcan mis creaciones y diseños. Esto está espectacular. Me gusta, lo compro. En cualquier dispositivo a través de TVN Paz o la cuenta de YouTube de TVN Media este 2022. ¿Quién iba a pensar que algo tan básico como las palabras pudieran ser convertidas en un espectáculo único? Un espectáculo que ha cambiado la forma de ver televisión en países como España, Argentina, Chile, Portugal, Turquía, Uruguay, Alemania, Tailandia, Francia y tantos otros utilizando solo palabras. Palabras. Un show entretenido, alegre, lleno de famosos y gente común y corriente que pondrá de moda algo tan sencillo como las palabras. Un show que además de entretenimiento traerá educación. No la doy por sentada. Un valor que hoy en día todos reclaman a los medios. Y que unirá más que nunca a toda la familia. Lo jugarás en línea en tu red social favorita en la página web del show. Y lo amarás tanto que hasta querrás usarlo y que tu marca esté ahí. Querrás que tus productos sean los que lleven a vivir la experiencia pasapalabra en las calles y escuelas. En fin, encontrarás una y mil formas de conectar con tus consumidores de una manera divertida y única. Palabra con la letra E que conecta. Conecta con el entretenimiento. Las palabras son parte de nuestra vida. Nos acompañan desde pequeños. Y nos hacen lograr cosas grandes. Claro, también hay juegos de palabras que ya son parte de una tradición familiar. Nombre, animal o cosa. Animal con ñ. Nieto. No. Eh... Pasapalabra. Llega un divertido desafío. Para jugar y aprender juntos. Es clásico de Viena. Danubio. Correcto. TVN presenta... Pasapalabra. Dos equipos. Cada uno integrado por un competidor. Y el apoyo de dos famosos. En este concurso, los participantes deberán superar varias pruebas. T. No. Donde la agilidad mental. O. Correcto. La memoria y el tiempo. Ya te carté la limosina. Mansión. Les permitirá optar por la prueba final más codiciada. El Rosco. En esta etapa, entre más tiempo acumulen, más oportunidad tendrán de responder las 25 palabras del Rosco. Una por cada letra del abecedario. Para llevarse el premio acumulado y convertirse en el gran ganador de Pasapalabra. Soy mejor del carro. Milano. Soy contiene la X en la República de la Nación. La Génesis de Género. ¡Biencipo y más extranjero! Pasapalabras. Se convertirá en el mega concurso favorito de las tardes. Que permitirá a las marcas, productos y servicios reportar sus valores. Mientras que enseña de una manera divertida y pone a competir a grandes y chicos. Empieza con la letra M. Supermercado que va contigo siempre. Es Ana Vergara. Experta en elegir los mejores productos. Especialista en encontrar las verduras más frescas. ¿Quién fue el primer ganador del Rosco? El primer ganador del Rosco. Esa rápido. Postre de nueve letras. Extremadamente rico que le gusta a todo el mundo. Esta será la frase que se pondrá de moda en todo Panamá. Pasapalabra. 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 ¿Cuánto pesa, Eddie? Pasapalabra. 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 ¿Cuántos shows de TVN vas a comprar el próximo año? Los quiero todos. Ya está aquí. El formato que está haciendo historia en la televisión mundial. Pasapalabra. Gran estreno este 18 de octubre por TVN. Ahora las letras te pagan por saber. Conectarse en solo ocho letras. Y suenan fáciles. Pero nosotros no conectamos por casualidad. Conectamos nuestras audiencias entendiendo qué los mueve, qué les apasiona y sobre todo cuándo y dónde. Lo que nos permite seguir creando estrategias en múltiples plataformas para que cada uno de nuestros contenidos logre conectar esas emociones que juntos podemos lograr con nuestros consumidores. En ese camino queremos que nuestras historias, nuestras audiencias, nuestro éxito se conviertan en suyos y que creemos esos casos de éxito que tanto nos inspiran y nos conectan. Nuestra promesa es aportarles valor mediante la omnicanalidad de nuestros contenidos, la flexibilidad, innovación y creatividad a la hora de crear y ejecutar. Así como la posibilidad de segmentar para lograr mayor eficiencia y contar esas buenas historias que conectan con las emociones que todos queremos sentir. Queremos que nuestras historias sean el puente para que conectes con tu consumidor y que creemos esos casos de éxito que tanto nos inspiran. Amor, alegría, celebración, triunfo y liderazgo, humor, aventura, credibilidad y objetividad, aprendizaje, descubrimiento, sorpresa. Este 2022 conecta con tu consumidor a través de todas las plataformas y los contenidos de TVN Media. Gracias por ver el video.